Administración, se reabra un debate judicial sobre lo que ya ha sido definitivamente resuelto en vía administrativa o judicial. El Tribunal Supremo ha negado el carácter de acto confirmatorio, permitiendo por ello su recurribilidad, a los reglamentos, así como a los actos de aplicación singularizada y reiterada de estos, como en el caso del pago de haberes a los funcionarios mediante nóminas. A los actos de interpretación de otros anteriores que supongan una adaptación a las circunstancias nuevas, sentencias de 1982 y 1986. A los actos nulos de pleno derecho siempre impugnables no obstante el transcurso del tiempo por lo que el motivo de inadmisión del Art 40-A haya de constreñirse a consignar cautela en su apreciación. A las resoluciones tardías, porque los actos tácitos producidos por silencio administrativo no son auténticos actos, por lo que no pueden quedar firmes, ni ser confirmados por ningún otro. A los actos que reiteran, o confirman otros que o no han sido notificados o lo fueron de forma defectuosa, 3.3. Actos favorables y actos de gravamen. Hay actos de doble efecto o mixtos, pues mientras para unos son limitadores de derechos, para otros administrados suponen una ampliación de su esfera jurídica, como ocurre con las expropiaciones en que el beneficiario y el expropiado son dos particulares. A. Los actos favorables. Actos favorables o declarativos de derechos son los que amplían la esfera jurídica de los particulares. Son actos fáciles de dictar pero difíciles de anular o revocar. Por ello no necesitan motivación respecto de sus destinatarios ni, en principio, apoyarse en normas con rango de ley. Excepcionalmente pueden ser retroactivos. Sin embargo, no pueden ser revocados sino a través de procedimientos formalizados, Artes 54, 57 y 102 de la LRJAP y del PAC. Entre los actos administrativos que amplían esta esfera jurídica de los particulares se incluyen, las admisiones. Son actos cuyo efecto es la inclusión del sujeto en una institución o organización, o en una categoría de personas, para hacerlo participar de algunos derechos o ventajas o del disfrute de determinados servicios administrativos. Por ejemplo la admisión en la universidad. Las concesiones. Son resoluciones por las que una administración transfiere a otros sujetos un derecho o un poder propio, y aquellas, en que sobre la base de un derecho o poder propios que quedan de esta forma limitados, constituye un nuevo derecho o poder en favor de otros. En las concesiones se distingue entre las llamadas traslativas, ejemplo concesión de un servicio público en el que el concesionario se subroga en la misma posición que tendría la administración, de las llamadas concesiones constitutivas, en esta categoría se incluirían las de uso excepcional o privativo de dominio público, concesión de aguas, minas, etc. Las autorizaciones. Son actos por los que la administración confiere al administrado la facultad de ejercitar un poder o derecho que preexiste a la autorización en estado potencial. La autorización está previamente en el patrimonio o ámbito de libertad del particular, pero cuyo ejercicio sólo es lícito después que la administración constata la existencia y límites del derecho o de la libertad, o que no existen motivos contrarios a su plena efectividad. La autorización es de uso frecuente en la llamada policía de seguridad, industrias peligrosas, pasaportes, armas, o en materia urbanística, licencia de obras, y en general como técnica preventiva. Las aprobaciones. Son actos por los cuales la administración presta eficacia o exigibilidad a otros actos ya perfeccionados y válidos. Esta técnica actúa en el campo de los controles administrativos, estando siempre referida a un acto jurídico. El control que la aprobación cumple puede tener por objeto verificar la conveniencia o oportunidad del acto controlado o simplemente su legitimidad o conformidad con el ordenamiento jurídico. Las dispensas. Son actos por los que la administración exonera a un administrado o a otra administración del cumplimiento de un deber ya existente. Sólo puede tener lugar cuando está prevista en la ley, ya que se opone a la misma, el principio de igualdad. También es un obstáculo a la admisión de dispensas, la regla de la inderogabilidad singular de los reglamentos u otras prohibiciones legales expresas de dispensas como la relativa a la planificación urbanística, Art. 57 de la Ley del Suelo. B. Los actos de gravamen, actos de gravamen o restrictivos, son aquellos que limitan la libertad o los derechos de los administrados o bien les imponen sanciones. Por ello, el ordenamiento impone determinadas garantías defensivas de los destinatarios, siendo inexcusable el trámite de audiencia del interesado y la motivación, Art. 54 y 84 de la LRJAP y del PAC, sin que en ningún caso pueda reconocerse el ese efecto retroactivo, Art. 9.3 de la CONST y Art. 105 de la LRJAP y del PAC. Su revocación o anulación no encuentra en principio dificultades formales, pudiendo acordarse sin audiencia de los afectados y sin necesidad de motivación. 1. Las órdenes. Son actos por los que la Administración impone a un sujeto un deber o conducta positivo o negativo, y de cuyo incumplimiento puede derivarse, sin perjuicio de su ejecución por la propia Administración, una sanción penal o administrativa al obligado. La orden presupone una potestad de supremacía general como la que ostentan las administraciones territoriales sobre todos los ciudadanos que residen en un determinado territorio o bien especial sobre algunas clases de ellos, dentro de una relación jurídica entre la Administración y el destinatario de la Administración, se reabra un debate.